Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, claro, la Semana Santa es sin duda una de las épocas más importantes para nuestra región, por supuesto para Popayán. Y disfrutando totalmente de esto, apoyando y beneficiándonos del esfuerzo de una gran cantidad de personas que han logrado, por ejemplo, hoy aquí en el Festival de Mesa Larga, hacer de un certamen que ha sido tan popular que hoy poco a poco se vaya constituyendo en un hecho importante de la ciudad. Así que estamos muy contentos, yendo a visitar las iglesias, los pasos, la tradición de nuestros cargadores y todo este sentimiento tan profundo de Semana Santa que esperamos que, por supuesto, esté rodeado de una gran cantidad de garantías, incentivos y de la riqueza de nuestros pueblos para beneficio y para ofrecimiento de todo Colombia. Es un acto fundamental del país, así que muy contentos de estar aquí en Popayán, por supuesto.